Campeones, bienvenidos una vez más a nuestra clase. Por aquí estamos ya de regreso. Nuestra clase de álgebra 1, cómo no. Hoy vamos a resolver un tema muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones? Tienen algunas características que aquí estamos anotando cuando las ecuaciones tienen el mismo. Por ejemplo, vamos, find the number of the solution to a system of equation. Vamos a encontrar el número de soluciones que un sistema de ecuaciones tiene, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántas soluciones tiene el sistema de ecuaciones? Vamos a ver los ejemplos. Pero tenemos tres cosas que son importantes, fundamentales, que les quiero recordar. Cuando un sistema de ecuaciones no tiene solución, if the slow are the same, but the wide intercept are different, the system has no solution. O sea, cuando la pendiente es igual, cuando las pendientes son iguales, y las intercepciones de y son diferentes, entonces no tiene soluciones. Cuando la pendiente es diferente, el sistema tiene una solución nada más. Cuando el sistema, el slope es diferente, tiene una solución. Cuando el slope y la pendiente son iguales, entonces tiene mucha, una infinidad de soluciones. Y vamos a ver, este, vamos a ver algunos ejemplos, algunos de sistemas de ecuaciones. Tenemos a, vamos a anotar aquí, por ejemplo, este, y, y igual a menos 10x más 5, ¿sí? Y, 10, igual a 10x más 5, y es igual, otra vez, a 10x más 5. Bueno, de acuerdo a los conceptos que tenemos ahí, ¿cuál de los tres conceptos tenemos? Tenemos no soluciones, una solución y infinidad de soluciones. Entonces, dice, por ejemplo, el primero, cuando el slope o la pendiente es igual, ¿verdad? Aquí, esto es igual, cuando el slope y la pendiente es igual. Pero, ¿la intercepción es diferente? No, aquí la y-intercepción es de same, entonces no aplica el primero. El número 2, dice, si la pendiente es diferente del sistema, entonces la pendiente no es diferente. La tercera, si, if the slope are the same and the y-intercept are the same, the system has infinitely solution. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esta? Este sistema de ecuaciones tiene infinita, 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 mini, solutions. Ok, este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver otro sistema de ecuaciones, otro ejemplo. Vamos a anotar este, otro problema. Y equals, x minus 4, y equals, 4 fifths, x minus 19. Ok, ahí tenemos este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con los conceptos que tenemos ahí, dice, bueno, vamos a ver, por ejemplo, la pendiente, ¿cómo son las pendientes? ¿Iguales? No, no son iguales, son diferentes. Vamos, seguimos con lo siguiente. Si la pendiente, if the slope are different, the system has one solution. Aquí nada más, si la, la pendiente, fíjense bien, si las pendientes o el slope es diferente, entonces tiene one solution. So, aquí sería one solution. Una solución, ¿verdad? Entonces, ese sería el caso, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver otro, otro ejemplo. Vamos a ver otro, 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 otro sistema, otro, otro ejemplo. Otro caso, vamos a poner el caso número c. C, case number 3, 9x. Vamos a poner aquí, y equals 9x. Minus 5, 3rd, menos 5 tercios, y, y, igual, la segunda ecuación, un décimo de x, más 8 novenos. Entonces, ¿cuál de estos sistemas aplica? En este caso, ¿cuál aplicaría? Bueno, las pendientes, vamos a empezar por las pendientes. ¿Las pendientes son iguales? No, ¿verdad? No son iguales. ¿Las pendientes son diferentes? Sí, son diferentes las pendientes. Entonces, por lo tanto, este sistema de ecuaciones tiene one solution. ¿Ok? One solution. Porque las... Las pendientes son diferentes. Vamos a ver otro, otro caso aquí. Vamos a ver cómo quedaría, este, para, vamos a hacer un ejemplo del, del primero, de no solution. Vamos a ver un ejemplo, dice, cuando el slow es el mismo, pero las y-intercepts son diferentes. Entonces, vamos a poner aquí, y, igual, vamos a poner 8x, y las y-intercepts son diferentes, más 6. Vamos a ponerle y, luego, otro, otro, 8x, menos 4, ¿sí? Ahí hay que analizar bien ese. Esta situación, el slope es igual. Sí, el slope es el mismo, o sea, las pendientes son iguales. Pero las intercepciones de y, son diferentes. Entonces, el sistema tiene no solution. El sistema es no solution aquí. Este es no. ¿Ok? No solution, el sistema, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya los tres ejemplos de... ¿Cuántas soluciones tiene los sistemas de ecuaciones? Entonces, puede ser no soluciones, puede tener una solución, o puede tener infinita, infinita, o aquí vamos a ponerle para que quede infinita. Many, many solutions. ¿Ok? Esta sería la respuesta más correcta, ¿verdad? Entonces, este, esta es la clave, pues. Estos son los tres conceptos claves. En nuestra clase de hoy, ¿cuántas soluciones tiene un sistema de ecuaciones, verdad? Y, pues, ahí está. Puede tener una solución, puede tener no soluciones del sistema de ecuaciones, o también puede tener una infinidad de soluciones del sistema de ecuaciones. Y, bueno, pues, como siempre, mis campeones, yo les recuerdo, ¿verdad? Que la educación se rehace constantemente en la praxis para ser, para ser, y tiene que estar siendo también, así mero. Bueno, pues, hasta luego, campeones.